Praticando de casa, en casa. Pues ahora ya sabes de mi familia, Shanti, pero me gustaría escuchar acerca del club. Pues sabes, Miri, me alegro que te ha ido bien en tu familia, pues la mía no va muy bien, como digamos. Y es que ahora tengo dos hijos, y mi esposo y yo nos molestamos mucho, discutimos tanto, y ahora pues pienso separarme de él. Y a veces me no aguanto, y me molestan las personas que se encuentran tan mal, y de tanto así ahora nadie me va a visitar. Ay, Shanti, siento mucho que sea así, pero eso de separarte tienes que pensarlo bien, es algo muy serio.